Bienvenidos también sus hijos. Para nosotros es un orgullo dar la más cordial bienvenida a sus hijos a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. Su ingreso a la UNAM demuestra la capacidad que han tenido sus hijos, la entrega a los estudios, pues han logrado desde ahora formar parte de la comunidad universitaria, comunidad que se distingue por asumir los valores universitarios como son el respeto, la tolerancia, el uso del diálogo para resolver las diferencias y el firme compromiso con la superación académica para que sus hijos logren cursar el bachillerato en tres años y en consecuencia puedan ingresar a las diversas facultades y escuelas que tiene nuestra universidad estudiando la carrera de su preferencia. Desde luego, el reto anterior sólo será posible si todos cumplimos con las responsabilidades que nos corresponden. Como miembros del cuerpo directivo del plantel Naucalpan, nos comprometemos a tener una actitud de servicio y a brindar una atención permanente a las necesidades académicas de nuestros estudiantes. En este sentido, las diversas secretarías y departamentos deberán esmerarse para que los alumnos reciban el buen trato que merecen y así puedan lograr en su estancia aquí aprendizajes y que disfruten la cultura y que crezcan en armonía de acuerdo a los intereses de ellos y a la institución. De los alumnos de nuevo ingreso, esperamos que continúen con la calidad de trabajo que ya han demostrado en los ciclos anteriores y que ahora, como universitarios, aprendan a convivir en libertad, pero respetando las normas universitarias que suponen dirimir cualquier conflicto mediante el diálogo, el respeto a las diferencias y observar una conducta que los mantenga al margen del consumo, por ejemplo, del alcohol y las drogas. Desde luego, en el aprovechamiento escolar es muy importante la participación de los padres, de ustedes, pues deben cumplir con el acompañamiento de sus hijos en su desempeño escolar y asumir las responsabilidades de su formación, ya que sólo combinando el esfuerzo de los alumnos, los padres y la escuela, lograremos cumplir con las mesas académicas que nos hemos planteado. Señores padres de familia, para la comunidad ceseachera del plantel Naucalpan, integrada por trabajadores administrativos de base, profesores y el cuerpo directivo, es un privilegio recibir a sus hijos. Tengan la certeza de que procuraremos que este espacio sea de plena realización en los ámbitos del aprendizaje, el acceso a la cultura y la formación en valores que les permitan comprender y transformar la sociedad en la que habrán de aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y bienvenidos a todos.